...que yo percibí, estoy hablando de hace poco más de cinco años, no hace tanto, entre sede central y centros asociados. Parecía que tenían dos mundos, autónomos, reconciliables, que no teníamos nada que ver, que nos desconocíamos completamente. Hombre, en parte venía, en mi caso, por la ignorancia, quiero decir, yo acababa de llegar al puesto y todavía no tienes el trato, los contactos con la gente que te puedan dar un conocimiento más íntimo de los servicios y de las necesidades de colaboración, de diálogo. Pero los tiempos que han ido pasando en los años, y aunque sí que es verdad que ha cambiado bastante la sensibilidad, y eso sí que ha notado que el equipo de gobierno actual sí tiene una sensibilidad importante hacia los centros asociados, sí que es verdad que, sin embargo, seguimos siendo dos estamentos muy diferenciados y grandes desconocidos para muchas cosas. Y eso al final acaba afectando a la gestión eficiente, acaba afectando muchísimo. Todavía no se ha asumido que la UNED es única. Y eso es muy peligroso por una razón fundamental. El alumno que entra por la puerta sí cree que la UNED es única. Y el alumno es nuestro cliente y nuestro objetivo fundamental. A mí la palabra cliente no me gusta mucho en la educación, pero tiene una parte que es totalmente cierta, nos gusta y nos gusta. El alumno ve la UNED como una unidad. Entra por la puerta del centro social. La primera cara de la UNED, bueno, hay dos caras, yo creo ahora mismo, una es la página web de la UNED, que es diferente, porque el mundo digital ahora mismo prima y manda, pero en otra cara somos los centros asociados. Luego, a partir de ahí, lo que hay detrás, al alumno no le importa. Al alumno no le importa que el centro asociado sea administrativa, económica y jurídicamente independiente de ser central. No le importa absolutamente nada si hay o no vinculación académica entre el tutor y el equipo docente. No le importa el régimen jurídico el que está sometido del paso o del centro. No le importa nada de eso. No le importa que es competencia de ser central y que es competencia del centro social. Ni le importa ni lo quiere ver. Él quiere un servicio. Él quiere un servicio. Él quiere que ese servicio funcione. Le da exactamente igual quien lo haga. Y no podemos ampararnos en los centros. Muchas veces, en un caso, no es competencia mía, pero no podemos hacerlo, aunque lo hiciéramos, porque al alumno le da igual. Entonces, desde ese momento, y desde el momento, además, en que Bolonia nos obliga a cumplir con unos estándares de calidad, que además se supone que van a estar medidos a través de unos indicadores objetivos, de muchos centros ya estamos en la carrera por la calidad. Nuestro centro se ha acabado de acreditar hace nada con el sello de excelencia 200 de CQM. Si hay algo que yo he perdido de la calidad, es eso. O sea, al cliente no le valen las excusas. Al cliente no le vale esto es tuyo, esto es mío. Ese es un problema interno que tenemos que resolver nosotros.